Una vez elegidos los concejales de distrito, es decir, el 1 de Poniente para Pilar Ortega, el 2 de Levante para Carlos Sánchez y el 3 o el Alquián para Juan José Segura, después de que conozcamos sus sedes, ahora toca el turno de elegir los representantes vecinales para las juntas municipales de distrito. El siguiente proceso es crear los órganos. Uno de los órganos es crear las juntas municipales de distrito, en la cual forman parte tanto los grupos políticos como los representantes vecinales. De hecho, hoy estamos manteniendo reuniones por distrito con las asociaciones de vecinos, de los cuales tendrán que presentarse dos representantes, bueno, el número puede ser el que quiera, pero de ahí saldrán dos representantes que formarán parte o que representarán a las asociaciones de vecinos en la Junta Municipal de Distrito. Los colectivos vecinales tienen hasta el próximo viernes para presentar sus candidaturas. Posteriormente se van a elegir a dos representantes por distrito, los cuales también tendrán presencia en el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana. El plazo para presentar la candidatura hemos quedado el viernes hasta las 2 de la tarde y ya procederemos ya la semana que viene, el miércoles también hemos quedado con las asociaciones para proceder a la votación. El objetivo del consistorio es que estos distritos municipales empiecen a funcionar antes de que acabe el año.